Una ley innovadora, pionera e integral. Con estos adjetivos ha definido Leandro Esteban el anteproyecto de ley de mediación social y familiar que se ha tomado hoy en consideración en el Consejo de Gobierno. Se concibe como un método de resolución extrajudicial de aquellos conflictos que en otro caso quedarían sujetos a derecho a través de, en este caso, una labor conciliadora, introduciendo una tercera parte que es el mediador. Por tanto, su objetivo es ampliar el ámbito de actuación para cubrir todos los conflictos de carácter familiar y social. Este nuevo texto amplía su campo de actuación a cuestiones que puedan tener que ver con la mediación en casos de conflictos vecinales, educativos o inmobiliarios, donde se ha convertido, en este último caso, en una solución negociada y muy ágil para evitar la pérdida de la vivienda de las familias que puedan ser más vulnerables. También en el ámbito de servicios sociales, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto de 527.000 euros para atender la gestión del centro de estancias diurnas Dos Ríos de Cuenca y, en materia de empleo, ha aprobado la orden que sienta las bases de la concesión de becas para formación especializada en asuntos europeos. Ahora mismo, Esteban ha anunciado el cese de la secretaria general de la Consejería de Empleo, Yolanda Ortiz, que se convierte en la primera persona de la región en incorporarse a la representación permanente de España ante la Unión Europea. La sustituye Sagrario Bejarano.